Bueno, aquí estamos en Harvard Clinic en Arlandon, una clínica especial para sentirse mejor, para verse y sentirse mejor en todos los sentidos. Acá te ponen inyecciones de vitaminas y bueno, todo el mundo está dentro de los consultorios, es muy, muy, es súper VIP, so here I have one of my pages in Arlandon.